Siempre viene feliz, es la que más gana le pone. Sí, 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 a mí me parece. Graciela Paganini, te llamás vos. Justo vos, Marengo, que te están acusando de eso, ¿no? Virginia Gallardo te dice que tu novio te paga todo, que te mantiene. Ah, y la que puede, puede, mi amor. Besito. ¡La uno! ¡Vamos, Rob! ¡Ah, genial! ¿Lo conocés, Graciela, ya el novio nuevo? Sí, recién mandó un mensaje. ¿Qué dijo? ¿Cómo era el mensaje? Ah, que no, que le decía, ay, sin media es tu mamá, qué sé yo, bueno, como conté. Muy bien. ¿Está afuera? ¿Está afuera del país, no? Sí, está de viaje, llega, el próximo ritmo va a venir. Muy bien, pues está en Torrecillas ahora, en España, eso no. Eso, no, no sé dónde es, porque es antigua esa foto, pero ahora está en Miami y ya está llegando mañana. Perfecto, una semana de cuarentena y después lo tenemos, bueno, bueno, bueno. Que venga, que ponga unos tweets, que diga algunas cosas. Bueno, eh... La mamá se lleva muy bien, porque ellos toman vinito, tienen cositas que en común. Buen vino y a mí también. Vamos, un día la vamos a invitar entonces a tomar unos buenos vinos. ¿Es medio borracho, Eduardo? No lo entendí. ¿Cómo? ¿Es medio borrachito o no? ¿Medio borrachito? En la pista sé que tu mamá es muy importante para vos, lo sé, lo has dicho, sé que te acompaña, toda tu familia te ha acompañado mucho acá en el Bailando todos los años, así que me alegra que lo disfrutes. Entonces, me encanta cómo baila Nacho, es impresionante, siempre brillante. Está bueno, Graciela, que vengas este año, porque Rocío aprendió a bailar. Es el primer año que baila bien de todos los que hizo. Y bueno, y vos acompañaste como pudiste, porque no sos bailarina. Así que chicos, felicitaciones. Muy bien, señales, el voto del señor Ángel de Brito es un 7. Muy bien, eh. Está dentro de la media para arriba, eh. Está dentro de la media para arriba, eh.